El escuelo Es lo que yo les vaya contando en este momento, en esta sesión. Y ahí muy seguramente que tendremos diferentes opiniones sobre lo que vamos a hacer, lo que vamos a analizar y cómo lo van a analizar. Pero pues también es muy chévere tener esta discusión. Creo que es clave tener estos temas, hablarlos y elevar nuestro conocimiento sobre esto. Siguiente, Pilar. Entonces hoy lo que vamos a aprender sobre género, como les decía, qué es el género, sus características, cómo hacer una mirada de género, las brechas que existen en general y las brechas que existen dentro de Wikipedia. Y cómo hacer de la Wikipedia una herramienta para avanzar en la igualdad de género. Es un poco como la idea que quisiera transmitir en esta sesión de hoy. Sé que Pilar me presentó un poco, vuelvo a insisto, Amalia Toleo. Soy especialista de políticas públicas para América Latina y el Caribe de Wikimedia Foundation. Pero pues llevo muchos años trabajando estos temas también. Antes, pues como Pilar mencionaba, desde Fundación Carisma, una nege colombiana. Y ahora pues ya en esta esfera más regional y con esta Fundación Wikimedia. Bueno, entremos entonces de lleno al contenido. Y lo primero es entender qué es el género. El género es una teoría introducida por el feminismo contemporáneo donde se explican estas desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Y se pone el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Esto no se trata de mujeres. El género no es sinónimo a mujer. Tampoco es sinónimo al sexo, sexo biológico. Eso de entrada. ¿Por qué remite más bien a las funciones sociológicas y socioculturales atribuidas a cada sexo según un momento histórico y social? A unas categorías sociales que se nos asignan por nuestro género. Y que esas categorías sociales cubren un montón de conductas prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores sociales. Desde que el azul es un color de hombres, el rosa es un color de mujeres, desde que hay profesiones que están feminizadas. De hecho, la educación a niveles básicos, medio, es una profesión que está feminizada. En cambio, hay otras que están masculinizadas, como ser doctor, por ejemplo, o ingeniero, o arquitecto. Y el género, al final de cuentas, termina siendo un asunto de toda la sociedad. No es un asunto que tenemos que tratar solo las mujeres, porque no vamos a encontrar esa igualdad de género que es la aspiración si solo hablamos de estos temas las mujeres. Porque es un asunto que nos atañe a todas las personas que hacemos parte de la sociedad, ¿no? La siguiente, Pilar. Para hablar entonces un poco sobre qué características tiene esa mirada de género, pues hay que hablar de que es una construcción social e histórica, ¿no? Que varía según la sociedad y según la época, ¿no? Lo que se entiende en esta parte del mundo, en Latinoamérica, por hablar así más a grandes rasgos, es distinto a lo que se puede entender en Asia, sobre cuál es el rol de los hombres y las mujeres. Y es, sin duda, muy distinto a medida que van cambiando los años, ¿no? En otras épocas, la mujer se consideraba que no tenía la capacidad para votar y hoy en día, pues, tenemos el derecho al voto, ¿no? Van cambiando según pasamos los años y según se van dando las luchas. También busca hacer una mirada en las relaciones sociales, esas normas que determinan esa relación entre hombres y mujeres, ¿no? Que se supone que según estas normas tradicionales se hagan hombres y mujeres. Y también es una mirada que se encarga de analizar las relaciones de poder entre los géneros, ¿no? Que es el carácter cualitativo de la relación entre los géneros, ¿no? Que terminan siendo favorables para los hombres y discriminatorio hacia las mujeres, ¿no? Y también estudia o se fija en esas relaciones asimétricas que existen, donde se confirma una relación de dominación masculina y de subordinación femenina. Y es una mirada que es abarcadora, que busca entender los procesos que se dan en una sociedad desde las instituciones, otra vez los símbolos, las identidades, los sistemas económicos, políticos, culturales y sociales. Y además atraviesa todo el entramado social y se articula con otros factores como la edad, el estado civil, la educación, la etnia, la clase social. Y finalmente es una mirada que va a buscar la equidad, la igualdad de género. En ese ejercicio del poder y aquí poder, no estamos hablando de dominación de uno sobre otro, sino en un sentido amplio de la palabra de la acción poder, de poder crear, de poder saber, de poder dirigir, de poder ser elegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, esto engloba a lo que suele llamarse como empoderamiento, ¿no? Y es eso, es ese sentido de la acción poder, un sentido más amplio de la acción poder. Entonces, la siguiente pilar. Pero pues esto es un análisis de género, esto es lo que hace un análisis, o esa mirada de género, las características que tiene. Pero entonces tenemos, ¿qué es la desigualdad de género? No hay que hablar de la desigualdad de género entre hombres, mujeres y personas no milenarias, que se traducen en muchas. Desafortunadamente, la desigualdad de género ha sido una característica de las sociedades durante milenios, aunque en distintos grados según los países y los momentos históricos, varía, como ya dije antes. La aparición de la agenda de derechos humanos a mediados del siglo XX y los movimientos feministas y de los derechos de las mujeres en todo el mundo desde, digamos, la década de los 60's ha contribuido a aumentar mucho la tensión que existe hoy en día sobre la desigualdad, esta forma de desigualdad, la de género. Además, pues el aumento de la participación de nosotras las mujeres en la fuerza laboral, en las naciones, sobre todo industrializadas, toma mayor de conciencia sobre estas relaciones desiguales de género que existen, porque no han acabado. Además, podemos hablar de una toma de conciencia que se tiene también de las brechas digitales de género. Esto ya no está en todos los lugares y ha sido un trabajo mucho más reciente. Ya sabemos las desigualdades en muchos aspectos, que voy a entrar en ellas ahora, pero esta toma de conciencia sobre la brecha digital de género no está tan expandida. Es, digamos, que mucho más reciente, de unos pocos años atrás. Y el hecho de que exista esta toma de conciencia sobre esto, la brecha digital, no quiere decir que las acciones de orden político estén a la altura de esa conciencia. Simplemente es un reconocimiento de que existen, pero todavía falta bastante para actuar en ese ámbito en específico. Y la igualdad de género, entonces, ya no hablamos de desigualdad, sino la igualdad de género, entonces, supone que todos los seres humanos, o sea, mujeres, hombres, personas no binarias, vamos a alcanzar en algún momento dado esa libertad para desarrollar nuestras capacidades personales y de toma de decisiones sin las limitaciones que crean los estereotipos, los roles y prejuicios de género. También significa que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres, hombres y personas no binarias van a ser considerados, van a ser valorados y van a ser favorecidos por igual. Esto no quiere decir, como sugiere ese meme de las tres figuritas masculinas mirando un partido encima de una caja, que tengamos que ser iguales. Si las oportunidades ya no van a dependerte si hemos nacido o nos identificamos como hombre, como mujer o como persona no binaria. Entonces, las brechas de género son, para resumir, son esas diferencias entre personas de diferente género que se reflejan en los logros o actitudes sociales, políticas, intelectuales, culturales, económicas, etc. Ahora sí, entrando en los diferentes tipos de brechas de género que se han analizado y se han identificado desde hace tiempo. Siguiente pilar. Primero, podemos hablar de brechas de género salariales y económicas. Esta es una brecha que persiste a pesar de los progresos que se han dado. Sin embargo, son brechas que en muchos casos... Son brechas que, de hecho, en la pandemia han crecido. Muchas mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por los efectos económicos que ha tenido la pandemia en comparación con los hombres. Las estadísticas en el país son superdicientes en este sentido. Han sido las mujeres las que más han perdido el empleo. Y pues han sido las mujeres entonces las que más problemas económicos financieros han tenido también a raíz de esto. Pero si bien también se reconoce que estas brechas salariales entre hombres y mujeres se han ido reduciendo en los últimos años y esto ha sido como consistente, una reducción consistente, los datos también demuestran que persisten y crecen estas brechas salariales a mayor cantidad de años de escolaridad que tengamos en hombres y mujeres. A mayor cantidad de años de escolaridad, mayor es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Además, las brechas salariales se multiplican si empezamos a ver otros factores, otras variables. Si empezamos a ver niveles educativos según género o si miramos, por ejemplo, el origen étnico o racial. Todo esto hace que se vean aún más esas diferencias tan grandes en el tema económico. Y bueno, si además pensamos de cuándo es nuestra época más productiva y en términos de nuestra reproducción, en el caso de las mujeres, nuestra época más fértil, por decirlo así, vemos que las mujeres están sobre representadas en los tratos de menor ingreso de la población en comparación. Sí, lo comparamos obviamente con los hombres. Otra brecha es la de liderazgos y poder político. De acuerdo con el índice de brechas de género del Fondo Económico Mundial que saca este índice todos los años, las mujeres, el último, el de 2021, dice que las mujeres representamos sólo el 26,1% de los 3,500 escaños parlamentarios que existen y sólo 22,6% de los más de 3,400 ministerios de todo el mundo. O sea, tenemos una subrepresentación de mujeres en posiciones de poder político. Y en 81 países, de hecho, nunca ha habido una mujer jefe de Estado como es el caso de Colombia. Y el Foro Económico Mundial, de hecho, calcula que a este ritmo se estima que vamos a necesitar alrededor de 145 años para alcanzar la paridad de género en la política. Y esto además nos lleva a ver que es persistente la falta de mujeres en puestos de liderazgo. El techo de cristal todavía se nos antoja ser muy difícil de romper. Y ciertamente, cuando hablamos de esta brecha, de esta falta de representatividad de la mujer en puestos de poder político o en liderazgo, no queremos decir que una vez está alcanzado ya llegamos a la igualdad, porque no es así. Detrás hay todo un sistema económico, social, político, cultural que todavía hay que trabajar para alcanzar la igualdad, pero es importante ver que todavía en puestos de poder político y liderazgo hay mucho que alcanzar todavía para las mujeres, para estar representadas, para estar presentes ahí y para traer la perspectiva que podemos tener las mujeres sobre decisiones que pueden, impuestos de liderazgo o que pueden tener un impacto en la sociedad. Otra brecha es la laboral. En los mercados laborales de América Latina, las mujeres participan mucho menos que los hombres, tienen más probabilidades de estar ocupadas en empleos informales, sea tiempo parcial, con menos productividad y remuneración. Además, como ya dije antes, están subrepresentadas en puestos gerenciales o ejecutivos, en puestos de liderazgo. Y pónganle que a esto hay que añadirle el tiempo de trabajo no remunerado que solemos hacer mucho más las mujeres que los hombres. El tiempo no remunerado que dedicamos las mujeres en comparación con los hombres siempre suele ser mayor me parece que en todas las sociedades, porque me equivoqué al decir esto. Así que si sumamos el tiempo de trabajo remunerado más el no remunerado para hombres y para mujeres, la realidad es que para nosotras persiste una sobrecarga de horas de trabajo total que no se compara con la de los hombres. Y pues si todavía no entienden o les cuesta o bueno, más bien, para yo ser mucho más claro, cuando hablo de trabajo no remunerado estoy hablando de los trabajos de cuidado que suelen recaer en nosotras las mujeres, las tareas domésticas, todo esto. A esto me refiero con el trabajo no remunerado que las normas tradicionales de género no los han impuesto a nosotros las mujeres, que es nuestra responsabilidad. Otras brechas también son las educacionales o las educativas que son más bien aquí estoy hablando del acceso y participación en la educación que se manifiesta esta brecha se manifiesta a través de la falta de inclusión educativa más marcado en algunas áreas del conocimiento como lo que se conoce así más comúnmente como STEM que son las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas que son estas carreras. También pues hay menos años de escolaridad porque inconscientemente muchas veces es inconsciente pero también se hace de manera consciente se nos desincentiva continuar educándonos para cumplir los roles tradicionales de género pero además por el tema del acoso que sufrimos las mujeres en los ambientes laborales por la discriminación que enfrentamos también en ambientes escolares o académicos. Aquí juegan muchísimo los estereotipos de género para que las mujeres sigan avanzando y lo hacemos no es que no lo hagamos lo hacemos algunas en el camino desisten por todo esto que les decías por el acoso la discriminación por las sobrecargas de las horas de trabajo al tener que atender también encargarse de los cuidados y las tareas domésticas hay muchas estructuras sistemas detrás que se convierten en barreras para nosotras las mujeres y hay otras que persisten y continúan pero lo hacen a costa de muchos muchas de estas limitaciones y barreras que terminan agotándonos afectando nuestra salud etcétera y hablando de salud otra de las brechas son las las de salud porque el género también tiene implicaciones en la salud y la desigualdad de género afecta también de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus edades pues tenemos mucho menos control sobre la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos lo que nos expone a un suminimor de situaciones de más alto riesgo que pueden ser el embarazo no deseado infecciones de transmisión sexual cáncer de cuello uterino desnutrición depresión trastornos alimentarios etcétera 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 solo como por por dar un ejemplo de cosas que estaba leyendo más recientemente las barreras que enfrentan muchas mujeres cuando han tomado la decisión de no ser madres y de tomar como plan de planificación familiar cortarse las trompas de falopio para no quedar embarazadas y las barreras que enfrentan cuando van a su ginecólogo o ginecóloga para para que esa cirugía sea una posibilidad para ellas muchas veces se enfrentan a los estereotipos de género pero seguro que cambias de opinión porque no esperan no, no, no esperemos no, si estás casada necesito la autorización de tu esposo cuando nada de eso es un requisito de género es un requisito legal sino son nuestros prejuicios los que hacen que les pongamos estas barreras a las mujeres que han decidido como método anticonceptivo en su planificación familiar esterilizarse eso pues como un ejemplo pero también la desigualdad de género en la salud supone un obstáculo para el acceso a información y a servicios de salud cuando por ejemplo es más probable que tengamos o nos impongan restricciones a nuestra movilidad se nos impida tomar decisiones tenemos acceso limitado a recursos o pues o la misma brecha digital de género impide que podamos acceder a la información de una manera más inmediata fácil como es buscar información en internet o nos enfrentamos con actitudes discriminatorias de quienes proveen atención sanitaria como el ejemplo que les di antes las personas con diversidad de género no heteronormativa no binarias personas que no se identifican dentro del binarismo hombre mujer también tienen más probabilidades de sufrir violencia de coacción estigmatización discriminación incluso otra vez por los proveedores de atención de salud de hecho los datos consistentemente han mostrado que las personas transgéneros experimentan altos niveles de enfermedades mentales relacionados con la discriminación que sufren con el estigma que les ha impuesto a la sociedad y que viven en los sistemas de salud pero podríamos incluso pensar que estas desigualdades de género y las implicaciones que tienen en salud incluso se extienden a los hombres a las expectativas y normas sociales que se tienen de ser hombres que llevan a los hombres muchas veces a adoptar comportamientos riesgosos por ejemplo cuando se les anima a los hombres a tener múltiples parejas sexuales porque ese es un hombre además de que afecta a los hombres a la salud de los hombres desde muchas otras formas porque esa misma manera de ser hombre hace que pueda aumentar la violencia interpersonal que aumentan las transmisiones de infección de enfermedad de infecciones sexuales que otra vez los embarazos no deseados de las mujeres niñas jóvenes y mujeres además la falta de participación de los hombres en el trabajo doméstico y en los trabajos de cuidado se suma a la elevada carga de trabajo de cuidados que tenemos las mujeres todo esto los estereotipos de género las desigualdades de género afectan a los hombres afectan a las mujeres afectan a las personas no binarias en su salud así que otra vez como decía desde el principio esto no es un asunto exclusivo de mujeres aquí es un asunto social en el que todas las personas que hacemos parte de la sociedad jugamos un rol y finalmente la última brecha que quizás es una de las que más nos concierne por la discusión que estamos teniendo hoy sobre Wikipedia y género es la brecha digital de género pues que puede entenderse como esos sesgos de géneros que están codificados en los productos tecnológicos en el sector tecnológico y en la educación en competencia en lo que se refiere a competencias digitales entonces tenemos que la desigualdad de género en los espacios analógicos esos que no ocurren mediados por las tecnologías se reproducen y muchas veces se amplifican o toman nuevas formas en los espacios digitales y lo primero es que en esa brecha digital de género los estudios los datos también muestran que la primera gran brecha es en la adopción y uso de tecnologías digitales y de internet por parte de las mujeres de todas las edades en comparación con los hombres esa brecha de género en el acceso digital va acompañada de una brecha de género en el uso significativo de internet como decía demasiados estudios incluido algunos que yo dirigí cuando trabajaba en Carisma han desvelado que las mujeres tienden o tendemos a utilizar los móviles los teléfonos móviles e internet de forma muy diferente a los hombres por ejemplo las mujeres subutilizamos nuestros dispositivos es decir usamos una mucho menor gama de servicios digitales y de aplicaciones en comparación con los hombres también utilizamos con mucho menos frecuencia intensidad los servicios digitales y accedemos a internet con mucho menos frecuencia y con mucho menos por mucho menos motivos que los hombres en parte pues otra vez por el trabajo no reunerado estas cargas adicionales que se nos asignan de cuidado y tareas domésticas no nos da el tiempo para estar en internet lo suficiente entonces esto es muy diferente y la diferencia en uso no es que sea malo sino que es en detrimento al final de cuenta la forma en como la utilizamos es en detrimento o no estamos aprovechando todas las oportunidades que podríamos tener con el uso de la tecnología y el acceso a internet como decía estas brechas muestran variaciones según la edad la ubicación geográfica el nivel económico el nivel educativo por solo mencionar algunos factores de análisis y pues tampoco tenemos que olvidar que adicionar a todo esto se suma la persistente y perniciosa violencia machista que vivimos las mujeres todos los días de nuestra vida y es una violencia que como decía se traslada también a los espacios digitales que están mediados por la tecnología y que la vivimos desproporcionadamente mujeres y personas con orientación sexual e identidades de género diversas a la heteronormativa y esto también define nuestra experiencia y nuestra forma de usar y acceder a internet es una violencia que además mayoritariamente ejercen los hombres y que tiene como fin silenciarnos controlarnos y de alguna manera manejar cómo accedemos y usamos los servicios digitales y estas disparidades en el acceso y uso de la tecnología y servicios digitales tienen como efecto limitar las oportunidades que ofrece la era digital toda esta tecnología que hoy nos permite tener esta clase vía Zoom Entonces sobre brechas de género y otras opresiones siguiente Pilar creo que con los ejemplos que he dado y con lo que he dicho quedó más o menos claro pero insistir que las brechas de género se intersectan con otras brechas de desigualdades u otros factores que incluyen pero no se limitan al sexo al género a la raza a la etnia a la edad a la clase social a los datos económicos a las creencias religiosas o políticas al idioma a la ubicación geográfica a la condición de discapacidad a nuestra condición migratoria a nuestra identidad de género a la orientación sexual son muchos otros factores muchos otros sistemas de opresión que están ahí y se intersectan y a esta mirada se le conoce como el análisis interseccional que busca ampliar la comprensión de cómo las dinámicas de poder de privilegio o desventaja para dar lugar a mayores desigualdades y a resultados diferenciales según las personas por ejemplo la organización mundial de la salud ha identificado que en América Latina y el Caribe las mujeres indígenas tienen peores resultados de salud materna que las no indígenas y tienen menos probabilidades de beneficiarse de los servicios de atención sanitaria también se ven en las oportunidades educativas que se reducen cuando estamos hablando de una mujer campesina en una zona rural alejada de los centros económicos o de la ciudad de frente a la que podría tener por ejemplo una mujer mextiza de clase media acá en Bogotá y así podemos seguir viendo ejemplos ¿no? pero esto es súper importante que el análisis no simplemente el análisis que hagamos de de nuestro trabajo o lo que querramos analizar no sea únicamente desde una mirada de género sino que se incluya el lente de interseccionalidad porque eso también crea otros resultados que hay que tener en cuenta y hay que visibilizar entonces ahora sí yendo a lo que nos compete vamos a entrar entonces ahora a hablar sobre las brechas de género que existen en Wikipedia y acá yo soy la última en esta serie de webinar soy la última así que creo que ya hay segunda entender muy bien ojalá ya hayan tenido mucho más claro cómo funciona la Wikipedia pero la Wikipedia la crean seres humanos por lo que es clarísimo que está vulnerable a los sesgos humanos de todo tipo a los de género pero también a los raciales pero también a los de edad etcétera etcétera la Wikipedia por lo tanto es un reflejo de las desigualdades estructurales históricas que existen en cuanto a oportunidades y representaciones que sufrimos las mujeres de todo el mundo por ejemplo Wikipedia depende de la disponibilidad de fuentes publicadas que existen que estén disponibles para verificar los hechos de sus artículos pero en muchos lugares del mundo las mujeres y otros grupos de personas que enfrentan opresiones interseccionales han quedado al margen de los relatos históricos y de las fuentes tradicionales de conocimiento así que eso también aúna a las brechas de género que existen en la Wikipedia pero en general podemos hablar de dos grandes categorías de brechas de género en la Wikipedia la brecha de género en el contenido que significa que hay más mujeres hay más perdón más hombres que mujeres representadas en la Wikipedia o que son o los contenidos son de más interés para los hombres que para las mujeres y dos una brecha de género en la participación que significa que hay más hombres participando en la comunidad de Wikipedia de Wikimedia y estas brechas impiden que la Wikipedia que la Wikipedia no se refleje adecuadamente la diversidad que existe en las sociedades además hay sesgos sistémicos que llevan a que haya una tendencia a su representar ciertas culturas ciertos temas ciertas perspectivas por los ecos de género los raciales los de pertenencia étnica los de estatus socioeconómicos entre otros y esto tiene todo que ver con el hecho de que más hombres que mujeres editan la Wikipedia lo que ha tenido un resultado directo en el tipo de información que podemos encontrar en la Wikipedia y en cómo se presenta esta información ¿qué causas hay de esto? me distraje un segundo no sé si ha habido preguntas para eso agradecería a Pilar o a Joan que me ayuden a gestionarlas porque estoy aquí enganchado hablando o si la dejamos para cuando termine pero por si acaso no es que no esté no estoy pendiente al chat porque estoy hablando y no quiero desconcentrarme despistarme pero bueno hablando de las causas de las brechas de género que existen en primer lugar se puede hablar de la interfaz de edición que es poco amigable tengo que decir que reconozco que ha mejorado muchísimo esa interfaz hace algunos años me acuerdo que en Carisma hicimos cuando trabajaba en Carisma intentamos hacer varias cosas utilizando wikis y la interfaz era fue lo que impidió que al final de cuenta la organización de alguna manera adoptara las wikis como una posibilidad pero hoy en día es mucho más amigable pero sigue siendo una causa para estas brechas de género que existen en la wikip en algunas investigaciones de hecho sugieren que estas brechas que esta brecha pues esto es un factor para esa brecha a pesar de que ha ido mejorando y ya no es ya no espanta tanto cuando uno no está metido en el mundo de la codificación y de la programación ya no espanta tanto como hace algunos años atrás la otra brecha que yo he estado mencionándola ya varias veces es la falta de tiempo no hay que desconocer que que esto también afecta a la wikipedia se traslada a este proyecto las mujeres dedicamos más horas de trabajos no remunerados de cuidado de trabajo doméstico por lo que tenemos menos tiempo para contribuir al conocimiento que se recoge en la wikipedia y claro está también sentimos mucho más eso que llaman el síndrome del impostor que a mí me gusta más decirle el síndrome de la impostora porque creo que las mujeres lo vivimos más que los hombres que nos hace sentir con mucho menos confianza sobre nuestros conocimientos y nuestras capacidades sumado al hecho de que no queremos desgastarnos con los conflictos y las llamadas guerras de ediciones que pueden ocurrir o que ocurren dentro de la wikipedia que lo que significa es que tenemos que explicar y reexplicar y reexplicar porque un contenido es relevante frente a casi siempre editores que son hombres que descalifican nuestras contribuciones que las cambian las revierten o las eliminan entonces eso también termina siendo razones para son causas de esta brecha de género en la wikipedia y finalmente tenemos que la wikipedia es construida principalmente por hombres cis heteronormativos palabra gigante hombres que se identifican con el sexo con el que nacieron y que normalmente son heterosexuales del norte global eso no necesariamente crea una atmósfera una atmósfera que es amigable para nosotras las mujeres de hecho genera todo lo contrario una atmósfera ya mantenía una cultura bastante misógina tóxica y agresiva esto hace que muchas mujeres pues muchas personas pero principalmente mujeres decidan que para contribuir a la wikipedia si deciden abrir una cuenta lo hacen pues a través de de pseudónimos que pseudónimos en los que no se puede identificar el género para evitar mucho del acoso y de la violencia que se puede vivir en la wikipedia y además pues este ambiente esta atmósfera tan hostil termina desanimando a muchas mujeres a participar en la wikipedia lo que en consecuencia lleva que haya disparidad de temas representados y los editores son principalmente hombres a que las mujeres terminen enfocándose más en actividades su actividad es más enfocada en aspectos sociales y comunitarios de la wikipedia a que una mayor probabilidad de de las ediciones que hacen las mujeres sea revertida o a que los artículos tengan con alta proporción de mujeres editoras sean más polémicos así que pues no hay que desconocer que estas desigualdades de género de las que hablé al principio que existen que persisten que están incrustados en los sistemas en las estructuras sociales no ocurren en la wikipedia porque ocurren en la wikipedia la siguiente pilar de hecho en 2018 la fundación wikipedia publicó este informe un informe de equidad de género en el que se identificaron tres grandes obstáculos para alcanzar la equidad de género dentro del movimiento de la wikipedia el 20% de las personas que participaron en la investigación que dio paso a este informe identificaron que el obstáculo más difícil al que se enfrentan es el sesgo de las políticas del proyecto de wikipedia en específico en relación con las políticas de notabilidad de fuentes fiables y aquellas relativas a las categorías esto quiere decir que las políticas de wikipedia reproducen los prejuicios sistémicos de la cultura en general por ejemplo el estándar que se entiende adecuado es aquel que se ha definido por el hombre o por los hombres aquel que han definido los hombres no las mujeres además como las mujeres hemos sido silenciadas y borradas de la historia las políticas de notabilidad son mucho más difíciles de cumplir es más cuesta reencontrar multiplicidad de fuentes para citar que no es lo mismo que no existan las fuentes las fuentes muchas veces existen pero la exigencia de los editores hombres cuando se encuentran con artículos escritos por mujeres o sobre mujeres o relativos a intereses más típicos de las mujeres es que una fuente no basta hace falta multiplicidad de fuentes para que estos editores hombres entiendan que son artículos relevantes que cumplen con la política de notabilidad de la Wikipedia por lo tanto los grupos sociales afectados negativamente por estos prejuicios no tienen una no tener no al final terminan sin representación completa y precisa en los artículos de Wikipedia además estas políticas tienen un desafiante impacto en la representación equitativa del conocimiento porque el conocimiento que en la Wikipedia se considera por lo general válido y notable es el que se genera desde la visión occidental del conocimiento que se recoge en sistemas de conocimiento como las revistas revisadas por pares siendo mucho menos importante la historia oral por ejemplo y que se entiende además este conocimiento occidental este sistema de conocimiento occidental se entiende como neutral que está representada en las ciencias duras y no en las ciencias sociales finalmente estas políticas pueden resultar muy difíciles para las personas que empiezan a contribuir los que se inician en este proyecto porque hay una curva de aprendizaje que tienen esas personas y por la que va a pasar cualquier nueva persona voluntaria pero que se acentúan en el contexto de los proyectos sobre cuestiones de género donde se requiere un mayor esfuerzo para que las contribuciones se sientan neutrales aunque pues de hecho no estoy muy de acuerdo con esa política de neutralidad porque es neutral en la vida más bien yo sé que la idea de esa política dentro de Wikipedia es que sea balanceada desde el punto de vista pero se resume con neutralidad y esto da pasos a muchas arbitrariedades sobre lo que es neutral realmente y a lo que una persona nueva que quiera contribuir entiende cómo funcionan estas políticas y si de paso entra para trabajar artículos de cuestiones de género pues esa curva de aprendizaje y esa experiencia es mucho más dura la otra gran barrera para la equidad de género entre el movimiento de la Wikimedia es la falta de concienciación o los ejes implícitos en la comunidad la investigación en la investigación el 18% de las personas que participaron identificó como un segundo obstáculo la falta de concienciación sobre la desigualdad de género dentro de la comunidad y no se trata solo de una simple falta de familiaridad con los conceptos de género sino de la normalización de una cultura patriarcal como normal que malinterpreta descarta minimiza e incluso niega perspectivas alternativas o distintas a las que pueden tener los agentes de esa cultura patriarcal y en tercer lugar la barrera más grande que se identificó fue la mala salud de la comunidad y esto pues básicamente es que el 14% de las personas que participaron en la investigación identificaron que se observa que la mala salud de la comunidad se observa en tres áreas de preocupación en el acoso que se vive dentro de este espacio en la falta general de apoyo al trabajo de equidad de género y en la falta de diversidad en los liderazgos brechas de las que ya hablamos antes que se están replicando en este proyecto sobre el acoso las experiencias van desde microagresiones hasta ataques más pronunciados un uso del lenguaje agresivo envío de pornografía tanto en la wiki como por correo electrónico ataques a los contenidos que se añaden llamadas telefónicas o mensajes de textos indeseados y entre muchos otros más en relación con la falta de apoyo del trabajo sobre equidad de género mucho la investigación reveló que muchas de las personas entrevistadas se sienten aisladas dentro de la comunidad lo que conlleva un montón de desesperanza y mucho rechazo cuando quieren trabajar estos temas dentro de la comunidad y finalmente el tercer esa otra tercer área de preocupación dentro de esta barrera que es la falta pues esa tercera área es la falta de diversidad en el liderazgo los hallazgos de la investigación también mostraron que existe una percepción general de que el liderazgo dentro del movimiento está desequilibrado no es equitativo en su representación de género es mayoritariamente masculina y todo esto hizo que la organización la fundación tomara cartas sobre el asunto y para eso pues hace muy poquito la siguiente pilar se publicó el código universal de conducta con el fin de poder abordar el tema de la mala salud dentro de la comunidad entonces la fundación lo que hizo fue comprometerse a crear unos estándares mínimos de comportamiento entiendo que saben que el movimiento de la Wikimedia se organiza por comunidades por idioma y cada comunidad por idioma más o menos decide sus políticas de contenido y de sobre todo de comportamientos hay unos contenidos grandes hay unas políticas de contenidos grandes que son estas que les hablaba de notabilidad fuente fiable neutralidad pero cada comunidad trabaja sus propias políticas más desgranadas sobre el contenido y sobre comportamiento y este código universal de conducta lo que hace es crear este estándar mínimo es lo mínimo que todas las comunidades de idiomas tienen que compartir entre ellas y se construyó en un proceso de colaboración con la comunidad este código entonces se crea con la intención de buscar que los espacios de la comunidad sean acogedores sean inclusivos y libres y estén libres de acoso para que las personas puedan contribuir de forma productiva y debatir de forma constructiva es un esfuerzo que busca desarrollar prácticas no se queda en el código busca desarrollar prácticas busca desarrollar herramientas sostenibles que ayuden a esa eliminación del acoso de la toxicidad de los comportamientos no civiles que ocurren dentro del proyecto con el fin de promover la inclusión cultivar el discurso respetuoso quieren reducir los daños proteger los proyectos también de desinformación de malos actores promover mayor confianza en los proyectos que aloja la fundación esto si no me acuerdo mal el código se lanzó en mayo este año y ahora se está trabajando en un proceso junto con la comunidad para crear las vías de aplicación del código pero es un esfuerzo súper central para hacer de los proyectos de Wikimedia unos espacios mucho más incluyentes habrá que ver más adelante cómo funciona realmente la implementación de este código pero es es una es un esfuerzo enorme que se hace dentro de la fundación y junto con la comunidad para hacer de de los proyectos mucho más civiles de los que suceden ahora sobre qué esfuerzos la comunidad está haciendo además de este que es muy específico impulsado por la fundación la comunidad está tomando también está dando esfuerzos para reducir las brechas de género siguiente pilar y en esos y otra vez siguiente y en esos esfuerzos voy a hablar de dos grandes los esfuerzos y los esfuerzos que se están haciendo desde Latinoamérica y aquí voy a mencionar iniciativas o grupos que se han formado dentro de los proyectos para esto el primero y como que el más grande es Women in Red que es un grupo de personas de todos los géneros y de todas las partes del mundo que están enfocadas en reducir las brechas de género en el contenido que existe en la Wikipedia existe desde 2015 y lo que busca es aumentar los porcentajes de contenido sobre biografías de mujeres sobre el trabajo de mujeres y temas y cuestiones de género que se editan en la Wikipedia esto pues lo hacen a través de las editatonas que son estas pues más adelante definió mejor qué es una editatona pero son pues estas reuniones que se hacen que muchas veces son exclusivamente para mujeres para aprender a trabajar con la Wikipedia y hacer ediciones de interés para las bibliografías de mujeres etcétera y estas editatonas las hacen en diferentes ciudades alrededor del mundo aunque también hacen editatones virtuales el otro gran esfuerzo o iniciativa es Art and Feminism realmente esto ya es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la información en la Wikipedia está impulsada específicamente por personas que son artistas que son historiadoras de arte que son activistas que son wikipedistas científicas docentes curadoras bibliotecarias escritoras en fin todas las que ustedes quieran y tiene y tiene presencia casi que en muchas ciudades alrededor del mundo la otra iniciativa es wiki for women esto es un proyecto de la fundación con unesco que también intenta mejorar la representación de las mujeres comprometidas con el conocimiento en la esfera digital y lo hace igual que las otras anteriores a través de la creación y edición traducción de perfiles y de listas de mujeres en Wikipedia otra iniciativa es wiki love women que trata de cubrir dos importantes vacíos que hay en el proyecto en los proyectos de Wikimedia como les decía no solamente hay una brecha de género en representación de las mujeres sino también una brecha de género en términos de conocimiento y en este caso tratan de cubrir la brecha que existe en representación de mujeres y la brecha de conocimiento que existe con África tanto en términos de contenidos sobre participación de estos grupos de personas mujeres africanas en África ambas cosas los dos los datos y contenidos que ayudan a cerrar estas brechas se centran específicamente en la contribución de las mujeres al panorama político a lo económico a lo científico a lo cultural y patrimonial también a la situación sociopolítica actual de las mujeres en los países africanos es una iniciativa hiper enfocada en una región pero encontramos otra iniciativa que me parece muy chévere que es Just Knowledge es una campaña mundial asociada con individuos comunidades movimientos grupos de usuarios muchas organizaciones de alrededor del mundo que quieren crear recopilar y conservar y conservar el conocimiento de las comunidades marginadas especialmente las mujeres las personas racializadas la comunidad LGTBIQ los pueblos indígenas y otros grupos del sur global y es una campaña que va cambiando casi que anualmente la temática de lo que hacen o en lo que se enfocan por año siguiente sobre los esfuerzos latinoamericanos encontramos Wikimujeres que es un grupo de usuarias de Wikipedia que trabaja por la diversidad y la neutralidad de la Wikipedia para disminuir la brecha de género y cultural que existe en la Wikipedia esto lo hacen tratando de incorporar más editoras ampliando también el contenido sobre biografías de mujeres tratando de eliminar el sesgo androcéntrico centrado en los hombres en la producción de contenido y apostando porque los contenidos se han trabajado por personas del sur global Wikisfera también es muy parecido es un espacio para compartir aprendizajes y conocimiento usando herramientas libres hace lo mismo un poco que Wikimujer identifica y corrige brechas que existen en la representación del conocimiento sobre los proyectos de Wikimedia y quizás como que la iniciativa más significativa en la región son las editatonas que es una iniciativa que hoy día es internacional en el que se buscan cerrar las brechas de géneros en la Wikipedia y en los demás proyectos de la Wikimedia que nació en México en 2015 y se ha replicado en otros países de la región y en España y en España es un modelo que integra el que busca no solo cambiar esa representación mejorar la representación de los contenidos en la Wikipedia sino que también busca el empoderamiento femenino a través de la tecnología las editatonas son como os decía antes es un tipo de editatón que es solo para mujeres donde las mujeres participan para editar artículos de Wikipedia que son relevantes para nosotras las mujeres y los temas son variados se pueden enfocar en ciencias se pueden enfocar en tecnología historia derechos humanos pero esto es como una de las iniciativas más importantes que tiene la región y Wikimedia México es como es la estrella en esto han tenido un montón de reconocimiento por ese trabajo que han hecho siguiente pilar y sabemos que hace falta incluir más diversidad entre las personas que editan y los contenidos de la Wikipedia y que para esto hace falta organizar eventos específicos enfocados en crear más contenidos que representen más diversidad y eso se puede hacer incorporando la Wikipedia en el aula en sus programas educativos pero es suficiente para reducir las brechas de género de las que ya hemos hablado solo organizar eventos e incorporar esto aquí pues sí no algunas buenas prácticas siguiente pilar algunas buenas prácticas es por ejemplo centrarnos en el conocimiento interseccional hay que crear conocimiento interseccional lo que se logra trabajando y comparando el conocimiento y las experiencias de grupos que han sido históricamente marginados lo que quiero decir con esto es que hay que trabajar en las brechas de género pero también hay que incorporar estas otras categorías o factores de discriminación que se intersectan con el género la raza la edad la pertenencia étnica todas estas que ya he hablado antes que puedo volver a repetirlas todas pero son muchas y yo creo que Wikimedia Colombia está haciendo un trabajo importante en ese sentido con poblaciones indígenas es un ejemplo también hay que hacer seguimiento a los progresos alcanzados a través de todos estos esfuerzos que se hacen entender el impacto de lo que estamos haciendo donde ponemos nuestros recursos saber que los recursos que estamos poniendo se están poniendo donde está ocurriendo impacto saber a quienes estamos invitando o quien se siente invitado cuando organizamos estos eventos porque hacer seguimiento a todo esto nos va a dar datos sobre lo que se hace y lo que se puede hacer de forma diferente y mejor es cierto que esto puede requerir más tiempo y también puede requerir más recursos pero estoy segura que si lo piensan de manera colaborativa con su alumnado seguro que encuentran formas de medir y documentar estos progresos que también van a ser un gran aprendizaje dentro de sus programas hay que cultivar alianzas hay que crear estas alianzas es una forma cuando se crean alianzas es una forma muy poderosa de alinearnos alinear aquellos que queremos contribuir a la wikipedia con personas expertas y apasionadas sobre temas de equidad o igualdad de género y de justicia social las alianzas nos pueden ayudar a crear más contenido de mejor calidad más relevante para las comunidades con las que ustedes trabajan también ayuda a tener acceso y a encontrar acceso a fuentes valiosas a tener debates más amplios e inclusivos y por supuesto que también a dar mayor visibilidad a los proyectos comunitarios escolares o académicos además las alianzas se pueden dar de muchas maneras se pueden dar con universidades se pueden dar con organizaciones y ánimos de lucro que trabajan en cuestiones de género o en justicia social con laboratorios tecnológicos o incluso con el propio capítulo de Wikimedia Colombia así que esto es una muy buena práctica las alianzas ayudan a asegurar también el contenido de la calidad que el contenido sea de calidad y finalmente hay una buena práctica de la que quiero hablar y es lo último que diré es la idea de promover un lenguaje no sexista e incluyente y yo sé que esto puede ser de lo más controversial que haya dicho hasta ahora siguiendo el pilar y con eso es que me refiero es que el lenguaje crea referentes sociales y culturales con el lenguaje nombramos lo que existe y dotamos a esa existencia de características diferentes no es que no nombrar no haga que las cosas existen pero sí las visibilizamos la importancia del lenguaje no sexista incluyente es dejar de normalizar la discriminación y es que si no lo hemos hecho aún podríamos empezar a utilizarlo para eliminar el sexismo para eliminar aquellas situaciones de discriminación en el lenguaje oral el script o el visual y existen recursos lingüísticos y estrategias para usar un lenguaje no sexista o inclusivo que no requieren este desdoblamiento continuo como la única solución al sexismo en el lenguaje y así también evitamos utilizar el masculino genérico por el contrario nos implica un poco buscar términos y conceptos neutros que incluyan a mujeres y hombres el genérico masculino más común es decir los ciudadanos y podríamos decir los ciudadanos y las ciudadanas pero que hay una cacofanía que a veces es incómodo para el habla esa repetición pero además se puede hablar de que hay un problema de jerarquía que nombramos primero el masculino el femenino el femenino el masculino así que qué opción neutra existe donde quedamos incluidas hombres mujeres y personas no binarias la ciudadanía lo mismo podríamos hablar otro ejemplo en lugar de decir los beneficiarios podríamos hablar de la población beneficiaria hay estrategias hay estrategias lingüísticas para ser incluyente no sexista que no cuestan mucho una vez se tiene la práctica de hacer ese tipo de cosas también cuando hablamos podemos tratar de usar pronombres o determinantes sin género se puede sustituir el uso de él los aquel aquellos por los que por quién quién es cada por ejemplo cuando hacemos una carta normalmente se inscribe los que suscriben y se podría en su lugar decir quienes suscriben esta carta o los que leen la Wikipedia podría ser cuando uno lee la Wikipedia o cuando las mujeres hay formas de cambiar cuando se lee la Wikipedia si no utilizamos el género si estamos hablando de más de una persona y hay diversidad de géneros en ese conjunto de personas las mujeres también podemos empezar a nombrarnos en lugar de decir eso que dije antes cuando uno lee la Wikipedia podemos decir cuando una lee la Wikipedia pero otra opción hay siempre formas de decir de ser neutros cuando cualquiera cuando alguien lee la Wikipedia siempre hay otras formas en ocasiones si los sustantivos son neutros se puede omitir el artículo para tratar de utilizar un lenguaje inclusivo no sexista por ejemplo más de la mitad de los profesores asistieron a la capacitación se puede decir la mayoría de profesores asistió a la capacitación y eso todavía es correcto así que hay formas también podemos hacer uso de expresiones escritas y visuales no discriminatorias y que no perpetúen los estereotipos de género para evitar los estereotipos de género o de cualquier otra naturaleza incluye el uso de pensarnos las ilustraciones o las gráficas en las que aparecen principalmente hombres en los espacios de toma de decisión y las mujeres en actividades tradicionalmente femeninas podemos empezar a mirar esas cosas como que no la representación importa pongamos mujeres en tomas de decisiones que se ha balanceado la representación de hombres y mujeres en el material en que estemos trabajando por ejemplo y no solo hombres y mujeres sino diversidad de cómo nos vemos a mí un ejemplo que siempre me ha impactado mucho hace algunos años viajando a México estaba viendo la no supongo que era con Aeroméxico la aerolínea mexicana si no me acuerdo mal y estaba viendo la revista de la aerolínea mexicana por excelencia y la revista entera además de que tenía una sobrecarga de imágenes de hombres nada más todas las imágenes absolutamente todas las imágenes de un país tan diverso como México eran de personas blancas y hasta rubias entonces era una representación que es chocante y esas cosas cuando uno empieza a prestarle atención es como hay que mostrar diversidad un balance quizás entre la representación de identidades que hay la representación de la diversidad que también representa la población colombiana etcétera así que hay que mostrar laboratorio mostrando que es también una representación de lo que ya hablaba antes esta brecha educacional donde hay menos mujeres representadas en ciertas carreras científicas y la brecha crece cuando estamos hablando de estas otras interseccionalidades también podemos representar a las personas con discapacidad dirigiendo una reunión etcétera hay que pensar de otra forma que hay muchas formas de hacer representación del lenguaje visual que sea inclusivo y no sexista y con esto yo termino mi intervención para ir al a la actividad la siguiente pilar hola Amalia quieres antes de pasar al ejercicio práctico cuando llegamos a la siguiente les cuento una pregunta que era de Aleida y es si estamos en la era tecnológica porque somos estigmatizadas cuando escogemos una carrera de tecnología estamos en la era tecnológica y porque si estamos en la era tecnológica porque somos estigmatizadas cuando escogemos una carrera tecnológica estos son prejuicios muy inconscientes a veces muy inconscientes que se vienen que todos los estudios de hecho tiene un informe muy interesante sobre eso que muestra como los estereotipos de género empiezan a darse desde muy tempranas edades todos los estudios muestran que hay igual interés entre niñas y niños en el tema de las matemáticas de las ciencias estas carreras más técnicas pero llegaba a cierta edad empiezan a jugar que le transmitimos a las mujeres a las niñas desde muy tempranas edades donde les decimos que la matemática no es cosa de ellas mensajes que reciben de manera incógnita ya sea desde el hogar en la misma escuela terminan viendo también la representación que hay de estas carreras en los textos escolares en la televisión etcétera 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 entonces un sesgo muy inconscientes que terminan dando el mensaje de que esta carrera técnicas no son no son para ti que se van reforzando con la edad así que primero tenemos muchas niñas y adolescentes que no ven en estas materias mucho interés o sea ese es como el primer paso hay un primer filtrado que ocurre en esas etapas escolares por estos prejuicios y sesgos y estereotipos de género que estos mensajes que van recibiendo de manera inconsciente luego tenemos otra etapa de la vida que es la universitaria donde obviamente hay mujeres estudiando carreras técnicas pero entonces el mensaje sigue estando ahí no ha parado ese mensaje de recibirlo no ha parado de recibirlos pero además ahora se enfrentan con mucha más violencia con mucho más discriminación y a medida que van teniendo más niveles educativos y entrando a carreras donde se exigen niveles educativos más altos se empieza a reducir porque se empieza a ver esta exigencia de que ahora te toca asumir los roles tradicionales de género de ser madre y de cuidar y de no sé qué y de no sé cuánto y todo eso hace que siga filtrándose y siga reduciéndose el número de mujeres en estas carreras quizás Pilar por ejemplo es física quizás Pilar puede contar un poco cortico su experiencia de cómo ella vivió toda su preparación académica y la discriminación que posiblemente vivió en ese proceso es así muy 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 corto éramos muy pocas mujeres en la carrera o sea de veinticinco hombres éramos tres mujeres más o menos esa era la proporción y evidentemente sí se se siente uno un tanto sola yo tuve algunas profesoras mujeres pero la gran mayoría de los profesores eran hombres y a veces sí se sentía esa discriminación de que te dijeran que como que ese no era el lugar para ti pero en términos generales no fue tan fuerte yo creo que lo sentí muchísimo más cuando ya uno sale al mundo laboral en estos casos a veces en algunos temas no se sentía más y pues sí hay un afán permanente ahora de que haya mayor número de mujeres que se estén involucrando niños y niñas jóvenes que se involucren en los temas de ciencia tecnología ingeniería matemáticas precisamente porque queremos cambiar esas proporciones en la medida en que seamos más sin que seamos visibles sin que nos empoderemos sobre el tema y no nos dejemos callar creo que la cosa va funcionando pero evidentemente es un problema que sigue y pues como esta idea es que el ser tiene que cumplir un rol de género específico sigue siendo muy presente y nada eso esperemos que cambie pronto pero siempre pasa Rosalisa dice que lo ve más mala discriminación en lo salarial y eso también es cierto a los mujeres en general pagan menos no en todos los ámbitos y pues evidentemente eso también lo tenemos que pelear y debatir pero en los lugares tradicional personalmente no sé dirigidos por hombres esto es algo que frecuentemente cambia si yo sí o sea están en ambos son brechas que hay en lo laboral que hay en lo salarial que hay en lo educativo pero no hace falta más que ver las estadísticas que muestran esas grandes brechas que existen sobre todo en esas carreras STEM y cuando hay mujeres normalmente también cobran menos de lo que cobraría un hombre así que son brechas que se intersectan están ahí conviven entre ellas no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario antes de entrar al ejercicio igual el ejercicio los va a poner a pensar yo creo que sigamos ya al ejercicio porque por ahora no han escrito más entonces siguiente final para que veamos el ejercicio ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a a a mandarlos en grupos pequeños no sé cuántas personas hay no sé cómo son 18 ¿cómo la ves Pilar? ¿cómo las dividimos las personas? yo creo que podemos en grupos ¿de cuántas? en 5 o 6 grupos si son 6 es grupos de 3 permite una discusión fuerte pero pues igual también estamos 3 de organizadores entonces voy a abrir 5 grupos nosotros 3 nos quedamos aparte deberían de ser 7 grupos pero somos 18 personas entonces vamos a analizar el artículo de la wikipedia sobre mujer ahí tienen el enlace pero no sé si sería mejor pasarle en el chat para que ya tengan acceso a él si no entren a la wikipedia si puedes pasar tú los enlaces mientras yo creo los grupos que me va a tomar ya de tiempo voy a parar de presentar en este momento a ver si me aparecen el resto de las secciones no encontraba donde estaban los grupos voy a crear 5 grupos de 3 personas entonces vamos a crear 5 grupos tenemos 7 aquí creo que no puedo crearlo no 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 si pero es que uno va a quedar uno va a quedar muy chiquito dos van a quedar chiquitos no crea crea los 5 y ahora le asigno algún que otro grupo alguna cosa más que tiene que revisar bueno por acá les paso el enlace de lo que tienen que revisar y el grupo 1 va a tener que revisar el artículo en términos de estructura y redacción 1, 2, 3, 4, 5 todos van a hacer una comparación con el vamos a ponerlo así porque creo que esto nos ayuda cuando hacen la comparación por lo menos para mí fue impactante cuando yo hice este ejercicio por mi cuenta así que esperemos como lo ven ustedes pero solo el primer grupo va a ser dos voy a añadir el grupo 1 va a ser estructura y redacción el grupo 2 va a ser imagen el grupo 3 va a ser discusión el grupo 4 va a ser vocabulario y el grupo 6 va a ser contribuidores y todos si quieren hacen lo que les corresponde comparándolo con el artículo de varón porque eso va a dar mucha información cuando lo comparen con ese otro artículo y tienen según me había dicho Mónica Mónica tienen 20 minutos para este ejercicio no sé cómo vamos de tiempo estamos bien 20 minutos está bien para dejar los últimos 5 para recoger lo que entonces tienen 20 minutos para que lean discutan lo que ven traten de enfocarse en lo que le corresponde por grupo otra vez el grupo 1 va a ser estructura y redacción el grupo 3 va a ser imagen el grupo perdón el grupo 2 va a ser imagen el grupo 3 va a ser discusión yo voy a organizarles esto acá mejor en el chat mira ahí Joan lo hizo gracias Joan eso van a ser enfóquen en eso para algunos va a ser más corto que para otros estoy segura pero entonces para que tengan que discutir añádenle la revisión con el artículo la comparación con el artículo de varón en lo que le corresponde a cada uno a cada grupo ¿listo? no sé si me expliqué bien si necesito repetir si alguien tiene una duda de lo que hay que hacer esperamos que me hace falta agregar a alguien más pero ya que se acaba de entrar Sandra otra vez pero ya voy a abrir los ya están todos asignados a sus respectivos también vale pues entonces van a hacer su trabajo y nos vemos en un rato yo antes asigné a un grupo que estaba solamente con dos personas pero ya dejé tres entonces si quieres no unirte puedes no unirte si quieres pasear por el grupo y que si alguien pasa por los grupos Amalia y yo creo que pasamos por los grupos sí sí ahí pasamos primero chismeamos después pasamos exacto les vamos a dejar como unos diez minutitos para que empiecen las lecturas por lo menos antes de pasar por allá faltan unos poquitos que acepten ir para allá todavía queda gente por aquí que no está en grupos pero a mí voy a ir donde el área pido ayuda a mi grupo y ahorita vuelve y creo que ya los tenemos todos acá entonces ya estamos todos de vuelta todas y todos de vuelta alguien del grupo uno que nos cuente brevemente qué discusión tuvieron cómo lo vieron en términos de estructura o redacción y si pues fue más allá de estructura y redacción pues también podemos escuchar en general la discusión que tuvieron alguien del grupo uno Aleida Candelaria que creo que estuvieron en el grupo uno por si acaso me estaba diciendo que algo que había notado era que todo el artículo de mujer estaba escrito alrededor del hombre en definición del hombre en función en función del hombre efectivamente fue algo que también me chocó bastante cuando leí algo más que vieron en el grupo Aleida Candelaria si pueden desmutearse comentarnos algo sí buenas noches cuando leí el del varón en la introducción no menciona a la mujer cosa que contraria cuando la mujer en todo momento nos compara sí nos nos automáticamente al escribir algo inmediatamente nos envía hacia el hombre cosa contraria cuando leo la del hombre que no menciona no nos compara con a ellos no nos comparan con nosotras fue muy muy evidente esa comparación o sea como si como si dependiéramos del sexo masculino para hacer algo efectivamente y eso tiene mucho que ver con el conocimiento que hay sobre la biología masculina y femenina la masculina ha sido increíblemente estudiada condiciones de salud etc la femenina ha sido muchísimo menos estudiada no es que no se haya estudiado pero ha sido mucho menos estudiada y de hecho pues no sé hay también ahí podemos observar que eso también se va a la época histórica porque en la época histórica pues la mujer siempre quedó un poco relegada y no se mencionaba sino simplemente aquel hombre era el de todo y si lo llevamos aún más allá a la biblia vemos como se dice que la mujer provino en la costilla del hombre entonces aún ahí está sobre todo esa gran historia que nos ha tenido ahí relegada y entonces por eso es que cuando la mujer empieza a despertar hacer esos grandes movimientos pues el hombre se va a sentir incómodo y siempre trata de aplastarla gracias si Mildred y después Giovanna buenas noches buenas noches nosotros estuvimos mirando la sección de discusión y es esa es muy interesante y es y no me canso de leer y hay mucho pero la parte de mujer hay muchísima información entonces ponen ciencia ponen neurología mejor dicho un montón de términos pero usted va y mira al hombre y es muy poco lo que se habla de la información de ellos no tienen ay Dios y yo no quiero sonar así muy feminista y aquí se hace ver esto dice que la parte de la mujer las opiniones que hay todos pareciera que fueran hombres yo no sé no quiero enmarcar a nadie pero dice ahí esto es muy feminista este comentario es muy feminista entonces cuando veo yo cuando está la parte de la discusión de la mujer a todos les parece que está muy muy feminista que está muy exagerado que esto no y en el del hombre no hay opiniones como tal se torna más una discusión como cargada hacia que no estamos de acuerdo y hay otra cosa que no me gustó que en el del hombre bueno es mi opinión personal y habla mucho de la parte sexual de la orientación sexual mejor dicho como si el hombre solo le interesara esa partecita y ahí esos comentarios que se hacen son muy de machos de machos procreadores que se yo pero pero los comentarios que hay son muy muy fuertes y muy inclinados hacia la sexualidad entonces wow esto está muy interesante nunca había entrado a esta sesión y bueno lo que quizás sí se torna un poco molesto es que son diálogos como unos desacuerdos el otro le contestan el otro quite esto esto no está bien entonces bueno en sí cabe dentro del marco de la palabra discusión muchísimas gracias por esta partecita no la conocía no gracias Mildred y Giovanna yo estaba en el grupo 2 donde vamos a analizar la imagen y pues es contradictorio con lo que dice en el primer grupo porque uno analizando las fotos muestran a la mujer como la trabajadora que en una época pescaba que en la otra cazaba que en la otra hizo sus manifestaciones que en la otra estaba sufragando sí entonces pues yo veía y como que no era tan negativo el mostrar lo que ha hecho la mujer a lo largo del tiempo lo que decíamos era que bueno sí en la parte pronto del hombre si no se ve nada de eso de qué ha sido sino como lo muestran es como en poses en fotos en bueno que el hombre fuerte ahí en ropa interior en una cicla pero pues nada profundo como si lo muestran en la mujer y lo otro es que de pronto si faltaba la diferencia era que faltaba el aparato reproductor de la mujer en la parte de de donde está igual que en el hombre en el hombre si muestran el aparato reproductor con sus partes pero pues en la mujer era como contradictorio pues con lo que dicen en estructura que no se muestra que se muestra más como como eso pero no en las fotos no se ve como tanto el machismo en la mujer al contrario se ve más lo que ha hecho la mujer y que no solo estaba dedicada al hogar sino que pescaba cazaba y hacía manifestaciones entonces ahí es como contradictorio gracias Giovanna y si lo hablábamos yo estuve un rato en ese grupo y lo hablábamos que lo más chocante es que en una si hay interés por hablar de hablar del del aparato reproductor mostrarlo y en cambio el aparato reproductor y los sanitarios de la mujer no aparecen no están no se muestran ahí ¿qué otro grupo tenemos que no nos ha contado nos han hablado del grupo 1 nos han hablado del grupo 2 nos han hablado del grupo 3 el grupo 4 yo creo que no existió el grupo 6 nosotros que estuvimos con contribuidores ¿qué nos puedes contar? bueno las modificaciones o los aportes que daban hay unas en el hombre pues son unos cambios normales en la mujer hay un 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 muñequito especial que es un el robot de wiki en el que se bloquea porque hace un comentario pues grosero o sea entonces esas modificaciones el robot automáticamente las bloquea y en la página de la mujer se ve muchísimo muchísimo la degradan son términos groseros en el hombre la modificación es muy poca y los comentarios son normales por decirlo así sí es yo realmente espero que el ejercicio les haya ayudado para ver todas estas brechas de género que de las que les hablé que existen en la Wikipedia están hiper evidentes en estos dos artículos estoy de acuerdo con con lo que comentaban antes en la página de discusión que tenemos es evidente que la gran mayoría de quienes están participando en la página de discusión son hombres y son hombres que están creando una atmósfera bastante tóxica hostil hacia las mujeres para contribuir en este artículo eso se ve muy claramente también hay un sesgo en la misma forma en que está escrita ese artículo esto que mencionaban sobre que la mujer está el artículo está escrito en función del hombre el hombre primero y a partir de ahí entonces vamos a describir que es una mujer en función de eso luego hay muchas otras cosas que hay muchos estereotipos de género que se pueden identificar dentro del artículo la mujer es mujer en función de su por su función reproductora hay varias frases que me acuerdo apunté como que la mujer existe por cuyo fin es alimentar a futuros hijos esa no es la función de la mujer no es una función de la mujer es algo que tiene que suceder cuando hay hay descendencia y evidentemente biológicamente la mujer produce en teoría leche materna pero ya sabemos que esa no es la realidad para todas las mujeres y además las nuevas las tecnologías los desarrollos tecnológicos también existe la posibilidad de que haya otras formas de alimentar a la descendencia que no sea únicamente a través de la leche materna cuando eso obviamente se recomienda que sea así médicamente se recomienda que sea así pero sabemos que no siempre es así por muchas razones no solo biológicas y esa es una función que puede ejercer cualquier persona independiente del género cuando no se depende únicamente de la leche materna entonces uno empieza a ver esas cosas como está a mí me pareció muy curioso como nos dicen nos escriben a las mujeres en ese artículo como que somos las responsables de la supervivencia humana y casi que también del apocalipsis a mí eso lo leí que así como depende o sea la supervivencia humana depende de nosotras porque tenemos una función reproductora que permite la descendencia pero también somos casi responsables del apocalipsis porque somos responsables de la sobrepoblación según el artículo casi entonces eso me pareció también interesante el artículo como para destacar en términos de estereotipos de género que se pueden ver de prejuicios que se pueden ver en el artículo la citación cuando uno mira revisa la citación encuentra que la gran mayoría de la citación que hay de las fuentes académicas son de hombres también algo positivo que si me ha parecido el artículo muestra estos cambios que ha habido en los estudios antropológicos sobre el rol de la mujer de siempre o por lo menos mientras yo estudiaba en la escuela la idea era que los hombres eran los cazadores las mujeres eran las recolectoras pero al menos el artículo está más actualizado mostrando lo que los nuevos estudios antropológicos están mostrando que las mujeres también participaban de igual manera en la caza que eso esa teoría de la evolución super machista ya se empieza a poner en cuestionamiento eso me parece positivo que por lo menos muestran esos desarrollos académicos a mí me pareció que hay un sesgo de conocimiento en el artículo de mujeres la historia está enfocada es súper eurocentrista la visión que se muestra de la mujer en este artículo el resto del mundo queda un poco olvidado como que hay toda una sección sobre el Mediterráneo de Europa pero el resto del mundo que es en extensión mucho más grande que el Mediterráneo de Europa no está igualmente representado en el artículo y lo que se habla sobre ese resto del mundo esas otras regiones como la sección como aparece en el artículo es visto desde el norte es la visión que hay del norte sobre las otras regiones del mundo y la visión que hay del norte en este caso no sé si se fijaron también por la página de discusión es predominantemente el norte quiere decirse España es la visión que España tiene de otras regiones del mundo cuando se compara con el artículo de los hombres a mí sí me parece interesante que en el artículo de los hombres hay una discusión sobre el reconocimiento de otras identidades como hombres transgéneros intersexuales a mí eso sí me pareció interesante que se reconoce que no solamente existe el hombre biológico sino que hay otras formas de definir lo que es un hombre porque en general ninguna no entra mucho en esto pero los artículos ambos desconocen la diferencia entre el sexo cromosómico el biológico el hormonal y la identidad de género eso no se ve en ninguno de los dos artículos un poquito más con este reconocimiento de las identidades noteronormativas que trata el artículo de hombres otra vez imagen del órgano reproductor eso ya pues eso es de lo más notable que uno ve cuando compara ambos artículos la citación sobre cierta información es excesiva casi que cuando se compara no estoy diciendo que esté mal sino al compararse es excesiva cuando uno ve a los hombres hay cierta información dentro del artículo de los hombres es súper excesiva en comparación con la de los hombres las mujeres que apenas hay una cita por aquí por allá entonces y la página de discusión es para mí es una joya para hacer un estudio etnográfico maravilloso de cómo se comportan la comunidad dentro del proyecto es curioso que muchas en ambos artículos se ve en la página de discusión acusan de falta de neutralidad pero pues lo que he estado diciendo la neutralidad no existe incluso esas posiciones que dicen aquí hay falta de neutralidad y la razón por la que entienden que hay falta de neutralidad es evidentemente otro punto de vista que no es neutral porque la neutralidad es muy difícil de decir que existe entonces eso me parece esa paradoja que se ve en esas acusaciones sobre de que esto no es neutral pero mi posición sí es neutral cuando tranquilamente la puedes mirar y decir cómo es neutral tu posición entonces para mí la invitación entonces es un poco como cuando trabajemos esto la Wikipedia hay que mirar muchas cosas ojalá que si se trabaja de manera así colaborativa como en una editatón o editatona se traigan muchas perspectivas y muchas experiencias para que las discusiones sean mucho más ricas y más diversas ojalá eso suceda yo sé que no siempre es posible y ojalá se puede mirar más yo hice mi ejercicio por aparte de mirar cómo era el artículo sobre mujer y hombre la Wikipedia en inglés que es el otro idioma que puedo hablar ninguno diría que son perfectos o que no lo son igual que es la perfección pero me pareció que el artículo sobre mujer en la Wikipedia en inglés es mucho más abarcador y más completo que ningún otro de los artículos ni en español ni en inglés ni en comparación con el artículo de hombre en inglés de hecho el artículo de hombre en inglés es bastante flojo en comparación con el de mujeres y es y es que aborda mucho más aspectos de 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 lo que es mujer no solo la parte biológica aborda por ejemplo creo que le falta un poco más pero que que está completamente desconocido en el artículo en español aborda el tema de la menstruación como pues un proceso biológico que vivieron las mujeres que es parte de nuestras vidas en fin aborda moda aborda literatura aborda a la mujer también desde aspectos sociológicos antropológicos culturales entonces en ese sentido ese artículo me pareció un poco más que el artículo de mujeres así que si van a trabajar con sus estudiantes no sé si dan clases de ciencia o sea alguna de ustedes pero esto es un buen ejercicio para incluir cómo mejorar ese artículo y mostrar diferentes otros aspectos de que de la mujer no solo su parte biológica sino la social cultural etcétera y bueno yo si no hay más preguntas no hay más comentarios con esto entonces termino mi mi presentación y el módulo vale pues Amalia muchísimas muchísimas gracias es una sesión interesante en el ejercicio y pues compartido un montón de cosas en el chat traté de ponerles algunos de los enlaces sobre todo al código conducta al estudio del 2018 sobre la parte de derechos de géneros que me parece bastante relevante y pues nada lo que me resta es uno recordarles a todas las personas que nos acompañan que vienen por favor la encuesta de participación dos pues agradecerles a todos su presencia y su participación en este espacio y pues a Amalia agradecerle también pues toda la la preparación y el ejercicio entonces creo que como una sesión de cierre es una gran sesión de cierre que nos pone a pensar también en las posibles colaboraciones que hagamos que también se incluya esta perspectiva que también planteemos mejorar los artículos para que sean no más neutros en términos de género sino que nos incluyan a nosotros las mujeres que se incluya también esta idea de que hay más gente en este lugar lo único que me resta es agradecerles a todos y todas y pues comentarles que vamos a tener otros espacios y otras sesiones ya tenemos una pendiente de nuestra personalización y estaremos pasando la información a sus correos y pues también estaremos pasando a través de la red de la que le han dicho a Joan que siempre ha estado ahí durante estas cuatro sesiones haciendo el acompañamiento de muchísimas gracias y pues nada muchas gracias a todos a todos a todas gracias chao chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina